Ayer, una de mis amigas, que además es gente de mi equipo, fue discriminada en Fónic en Palmas. Lo que pasó es que ella fue al antro con sus amigos, solo a ella no la dejaron pasar, y yo pensé que eso ya no pasaba. No podemos seguir participando de esto, y que si hay alguien que se encarga de tomar acciones para que esto no pase, pues que las tome. ¿Por qué no? Porque la discriminación no está chida, y no lo mencionamos, y si no lo decimos, va a seguir pasando. Me parece nefasto que haya lugares que hagan esto, con la vulnerabilidad de la gente. Ella no tenía ninguna razón por la cual no ser ni siquiera bienvenida, recibida en tal establecimiento. ¿Quiénes somos para decir tú no? Me parece muy violento, me parece un acto de discriminación fatal, en un antro, que es un lugar de entretenimiento, en donde hay que pasarla bien. ¿Por qué se tiene no que ir a llorar a su casa? Luego son cositas que se te quedan ahí, y luego la gente dice que no es exagerado, y que estas cosas no existen, y que estamos haciendo mucho problema por quienes somos, por el color, por la forma, por el tamaño, por lo que sea. Lo lamento, no tiene que ver con ustedes, tiene más que ver con el que lo está diciendo. Y a ti te han dicho que no puedes pasar, no es por ti, no lo tomas personal. Intenta acomodarlo en tu corazoncito. Esa gente es fea. Estoy muy enojada por este acto, que evidentemente es un lugar al que yo nunca iré. Seguramente tampoco me querrán recibir. Ya me ha pasado, se siente la chingada. Si les ha pasado, lo lamento, los abrazo mucho. Es un acto muy violento, no puede seguir pasando. Si tú lo haces, ya, ¿no?